Hola amigos. El día de hoy realizaremos a Spider-Man 2099. Esta escultura se la dedicamos a nuestro amigo Spider-Man 2099 que nos pidió que hiciéramos su perfil. Y de pasada le mando un saludo. Gracias por el apoyo. Espero les guste. Tú también apóyame y suscríbete para que no te pierdas ninguno de vídeos y activa la campanita. Con tu ayuda podremos llegar a los primeros 10.000 suscriptores. Si quieren ver como Reliace esta escultura, ve el vídeo completo. Hola amigos. Hoy realizaremos a Spider-Man 2099. Es del año 2099 y él es Miguel. A él lo transformaron en Spider-Man por accidente. En el momento en el que le pusieron un antídoto para que se transformara en arácnido. Obtuvo super fuerzas. Agilidad. Barras en las llenas que puede contraer a voluntad. Visión mejorada. Y una mordedura arácnida muy venenosa que hace paralizar a sus enemigos. Y si. Este Spider-Man es mucho más violento que al que conocemos. Si les está gustando recuerda agregar tu like y suscribirse. ¡Suscríbete! 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 Espero les haya gustado. Recuerda dejar tu like y suscribirse para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. ¡Gracias!